hola hola que tal chicos estamos de vuelta en el canal en esta ocasión no les traigo un vídeo tutorial sino un audio vídeo especial navideño chicos con saludos de algunos amigos compañeros el año pasado hicimos este audio navideño especial hoy pues lo vamos a repetir quiero agradecer a todos los compañeros amigos suscriptores que mandaron sus audios saludando a sus amigos compañeros o grupos en donde están muchísimas gracias por hacer posible este audio y bueno quiero mandarles un saludo y un fuerte abrazo a la distancia a todos donde quiera que escuchen este audio vídeo muchísimas gracias chicos por el apoyo que me han brindado durante este año no me queda más que agradecerles y pues desearles un feliz navidad y un próspero año nuevo 2022 espero que este año pues que viene puedan cumplir sus sueños metas y sus propósitos se hagan realidad así que pues chicos no me resta más que decirles como repito agradecerles el apoyo que me han brindado durante este año espero seguir recibiendo lo ya que puedes así me animo a traerles más contenido al canal muchísimas gracias entonces a los nuevos suscriptores a los que ya están suscritos en el canal desde hace tiempo que iniciamos el mismo pues muchísimas gracias como también a las personas que pasan a escuchar nuestros vídeos muchísimas gracias si no están suscritos al canal pues aquí también les deseamos lo mejor del año nuevo que viene así que salud para todos para todos chicos y bueno los dejo con los audios saludos de los compañeros así que espero les guste este audio vídeo especial comenzamos hola niños hola mi nombre es Wendy Saury Mines Marroquín y yo soy Ivette Méndez y somos de Guatemala en estas fiestas queremos desearle una feliz navidad y un próspero año nuevo 2022 recuerden no comer muchos tamales porque va a dar una gran indigestión y no queremos que pasen enfermos en estas fiestas navideñas pórtense bien para que les den regalos porque lo más importante de la navidad son los regalos y no queremos que de regalos les den un pedazo de carbón bueno adiós niños hola mis queridos amigos de Proyecto Ángel Tecnología soy Rómulo Muñoz desde Cochabamba Bolivia y quiero expresarles un cordial saludo en estas fiestas de fin de año al creador del canal a los administradores y a cada uno de los integrantes que conforman esta bonita familia que el niño Jesús les colme de muchas bendiciones salud, amor, felicidad en cada uno de sus hogares y que el próximo año esté lleno de éxito, prosperidad y mucha bendición para cada uno de ustedes también hacer llegar un saludo muy especial para Ivette Méndez y mis hijos Giselle, Sebastián, Mateo y Nicolás muchísimas felicidades hola a todos, mi nombre es Camila yo soy de Colombia y vengo aquí a desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo espero que puedan pasar estas festividades con sus familias sin dejar de lado el cuidado y las medidas de seguridad establecidas por la pandemia del COVID-19 espero que puedan cumplir todos sus sueños y sus metas satisfactoriamente muchas gracias por continuar con este canal saluditos a todos que Dios los bendiga hola como les va a todos mis amigos del grupo Amigos Inseparables que les habla Jefferson de Argentina y quería desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo y nada que la pasen bien bendiciones para todos hola soy Milagros y te deseo una feliz y hermosa navidad pásatela super y disfrútalo al máximo muy buenas con cada uno de ustedes el día de hoy les vengo a desear que pasen una feliz navidad en compañía de su familia y sus seres más queridos amigos conocidos y que sea una fecha de reconciliación unión reflexión en general para todos y para todas les mando un fuerte saludo abrazo que pasen de lo mejor y bendiciones para cada uno mi nombre es Carlos Jiménez y quiero mandar un fuerte saludo afectuoso a cada uno de ustedes desde donde nos están escuchando viendo también a mi familia amigos y entre otros bendiciones hola saludos para todos mi nombre es Evelyn San José soy de Guatemala aquí deseándoles una feliz navidad y un próspero año nuevo 2022 que este año sea lleno de muchas bendiciones sueños metas y alegrías deseando también un saludo a mi grupo los amigos un fuerte abrazo para todos a la distancia se cuidan bendiciones hola a todos que Dios les bendiga a cada uno por nombre mi nombre es José René soy de aquí de Guatemala vengo aquí a desearte una feliz navidad y un próspero año nuevo espero que la pases súper bien con tu familia amigos y conocidos que Dios te cuide y te protege en estas fiestas y que todo lo que hagas sea de bendición para tu vida así que cuídate si tú te cuidas si tú te cuidas cuidas a tu familia así que bendiciones sigue adelante con este canal que ha sido de bendición para todas las personas no videntes así que bendiciones deseo lo mejor de tu corazón feliz navidad feliz año nuevo y que Dios te bendiga bendiciones hola les saluda Wendy San José soy aquí de Guatemala deseándoles que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo lleno de bendiciones les deseo que se la pasen de lo mejor que Dios los bendiga hola hola aquí les habla Freddy Marroquín de Guatemala aquí deseándoles que en estas fiestas de fin de año sea de gran bendición para todos y que el niño Dios nazca dentro de todos sus corazones para que lo llene de alegría bendición y que el otro año pues les traiga muchísimas bendiciones alegrías y que todos todos sus deseos se los concedan ya sean pequeños o grandes todos los proyectos que emprendan en el año dos mil veintidós pues sean realizados y ahí que el Señor los bendiga y que los cuide siempre durante todo el dos mil veintidós ahí me despido y que sean felices hola buenas tardes mi nombre es Mildred soy de Guatemala y les deseo a todos una feliz navidad y un próspero año nuevo buenos días buenas tardes o buenas noches para todos y para todas y en especial a la administración del grupo proyecto Ángel tecnología por su primero esfuerzo y dedicación para con el grupo a todos los chicos y chicas integrantes de este les quiero decir unas pocas palabras desearles desde ya que el día viernes veinticuatro noche buena tengan gozo paz tranquilidad y bienestar en sus hogares junto a sus familias y que el próximo año que viene el dos mil veintidós pues esté lleno de mucha fe mucho éxito sobre todo mucha salud prosperidad es un saludo del corazón de parte de su amigo y compañero del grupo Carlos Vivas de Guatemala hola que tal amigos de proyecto ángel mi nombre es María y pues solamente les quiero decir una feliz noche buena y feliz navidad espero que la pasen excelentemente bien en compañía de todos sus seres queridos y que estén gozando de salud un fuerte abrazo hasta donde quiera que te encuentres hola amigos de proyecto ángel tecnologías ciegas mi nombre es Luis Merin Estroza de Colombia quisiera mandar un saludo de feliz navidad a todos los suscriptores de este canal deseables a todos mil bendiciones y un próspero de 2022 y recuerden que dios es lo principal de todo así que que 2022 sea un año para meditar y agradecer a dios por sus bendiciones hola amigos de proyecto ángel tecnología como están espero que tengan una hermosa jornada matutina tarde noche aquí acompañada con el sonido de mi perra que está soñando para decirles que quiero mandar un saludo a mis amigos mi familia y por supuesto porque no a mi novio también a mi familia padres hermanos y todo lo que tenga que ver con parestesco mis amigos amigas ciegos o no y bueno a mi novio Osvaldo Luis Ortiz Martínez que pasen una hermosa fiesta navideña feliz año nuevo y reyes y todo lo que tenga que ver con fiesta muchas gracias soy María Natalia Garbellotti desde la provincia de San Juan país argentina Feliz Navidad para todos esperando que en este año nuevo nuestras metas se hagan realidad y nuestros planes se cumplan Feliz Navidad y próspero año para todos Hola que tal mi nombre es Ana Ortiz soy de Ecuador un saludo en especial para la familia Ortiz Agua deseándole que tengan una feliz Navidad y un venturoso 2022 un saludo para la familia Tomalama Chastilla para la familia Choez Agua y para todas las familias en el mundo deseándole que tengan una exitosa y bendecida Navidad y que este año 2022 sea lleno de prosperidad amor y felicidad saludos para todos bendiciones hola que tal saluditos del proyecto Ángel Accesibilidad haciéndome presente para saludar a mi esposa Anita Ortiz de parte de Jimmy Tomalá deseándole que pase una feliz Navidad y un próspero año nuevo y gracias por permitirme estar en este maravilloso grupo y también deseándole una feliz Navidad a cada uno de ustedes y que tengan un próspero año nuevo y bendiciones para cada uno de ustedes gracias quiero mandarle muchas felicidades a esta fiesta navideña y el año nuevo muchas felicidades felicidades a todo mundo hola que tal amigos y amigas muy buenos días buenas tardes o buenas noches según el lugar donde se encuentren quiero mandarle un gran saludo y un fuerte abrazo navideño al canal de proyecto ángel quiero desearle una feliz navidad y un próspero año nuevo y que los siguientes proyectos de este hermoso y bonito canal se sigan cumpliendo a todas las personas que están viendo este vídeo los invito a que se suscriban a que le den like y que todos pasemos unas felices y maravillosas fiestas hemos pasado momentos difíciles con esta pandemia pero poco a poco iremos saliendo así que un saludo para todos los que conforman este hermoso y bonito canal feliz navidad y feliz próspero año nuevo portense bien no hagan nada de lo que yo no haría hasta más vernos hola amigos cómo están bueno acá quiero saludarles y decirles que tengan una muy feliz navidad para todos y que estén con sus familias y que lo pasen súper bien este saludo es de solubriant y más para todos ustedes también les quiero decir que tengan en su navidad una rica cena adiós que tal chicos que tal un saludo grandísimo un fuerte abrazo al canal proyecto ángel a ciegas un saludo para el compañero may velásquez esperando que muchas gracias que les saluda al compañero jose hernández de nicaragua para decirle una feliz navidad a todos ustedes y que dios los guarde les bendiga les saludó el compañero jose hernández desde nicaragua y un fuerte abrazo a todos y gracias al compañero may velásquez por hacer este invitarme participar en este audio muchísimas gracias que dios los guarde y les bendiga y les colme de muchísimas pero muchísimas bendiciones y que pasen felices fiestas navideñas y bueno feliz año nuevo antes también feliz año nuevo y bendiciones les saludo el compañero jose hernández desde nicaragua saludos y muchísimas bendiciones desde el canal del chavo del ocho así le puse de esta de esta manera Héctor Rodríguez Hernández se une a los festejos de navidad en la universidad de Guanajuato a todas las redes sociales feliz navidad bueno chicos así hemos escuchado todos los saludos de los compañeros amigos y suscriptores que nos mandaron así que chicos muchísimas gracias por hacer posible este audio como repito de mi parte no me queda más que desearles un feliz navidad y un próspero año 2022 desearles a todos a todos chicos lo mejor del año nuevo y pues bueno que les digo chicos siempre animándolos a seguir adelante no importa lo que pase pues siempre hay que dar ese paso para seguir adelante porque todo se puede hay que ponernos propósitos de seguir adelante y pues así será chicos no se desanimen así que esto sería todo de mi parte mi nombre es Mike Ángel Velázquez y muchísimas gracias por el apoyo al canal primeramente en serio empezaremos este año 2022 con más contenidos así que me despido muchísimas gracias feliz navidad un saludo un saludo Gracias por ver el video.